Y como la noche estrella, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar Y olvidarás que superar Ya no tengo atención Pero no sé lo que quiero sentir Pero no sé lo que quiero sentir Y me apegaré de mí ¡Leguito! 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 Olvidar, como es posible olvidar Y olvidarás que superar Ya no tengo atención No me suelo, no me sentí, pero solo yo y yo, y que ande ante mí. Pero solo yo y yo, y que ande ante mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!